Ay mami, vamos a darle perreo Sexo, fragancia for level Y terminamos guayando Vas a la piel, yeah, yeah Dime si yo nací pa' la época chiclín L-A-S-S dice guau Mamma mía, los niños da lo que hice Estas hacen el día Le mantiqueo a los colatrónicos Cuando yo te vi me puse pálido No sabía que podía Vente a VIP, la ropa se quitó Al verme a mí Al verme a mí Nadie está pendiente, nadie Todo el mundo es lo suyo Se cojo y destruo al frente todo el mundo Sayon baby, Randy No te alocadillas y ya Ya borrotan a ti Ya quitas Cuidado, vida, llegaron los más ranqueados Ya quitas Ya muévete Ya quitas Cuidado, vida, llegaron los más ranqueados Ya quitas Ya muévete Si tú te vas a poner la pala tuya, no Pero te daré el castigo Vuelve de su hostia, la bicinita se jodió La melodía perfecta, lo que le está faltando, yo también En la niña no esté cómoda, lo que le está faltando, está bobo y desempeca Dice Pues lo que es real, ha más na Que decíste, que es un swing Reggaeton mezcla con bling Dame un ching te siento más con un jefe bing bing, mera. Dale, vamos allá, que eso es lo que quiere, quiere. Y esa vacanza, suave, 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 suave. Y esa vacanza, ella lo que quiere, me la sabe. Yeah, yeah. Mr. Green, tu recono y no está loca. Tú, 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 tú. Yo, a tu electrónico, no te has preparado para la pela. Es nudo, es nudo, strictly for you. A ver si suelta, suelta lo que me alimenta. Ruge la nena, luego debo que se me revienta. Tanta gente me siento, trata sedienta de la gota loca. Calmenta, sube, sube, para no poder bajar. Sigue, sigue, para no poder bajar. Contagioso, ritmo, pegajoso, chica. Son mástica, duplica, chica, no soy celoso. Usted está en mi piso, obligado, baby. Arrastrae lo más que se le va a ofrecer. Miedo, miedo, saca lo que quiero, es dar que llegue. Quema, apunta otra para el randy no. Sube, sube, para no poder bajar. Sigue, sigue, para no poder parar. Sube, sube, para no poder bajar. Sigue, sigue, para no poder parar. Rushing, suelvo. Un hit más ha sido historia. Colectivo Seduction Beat. Los verdaderos dioses del flow. Esta es una producción de DJ Yacro. 2. Abone Cant favorいたgrad어� muy bijna. 12. 12. 16. 16. 15. 12.